El caso de estas dos siamesas era uno de los más complicados. Unidas por el cráneo y sus vasos capilares, se calcula que este tipo de nacimiento se produce 10 entre un millón. La madre, que ya tiene siete hijos, dio a luz por cesárea a las dos pequeñas en un hospital de Pensawar, en Pakistán, donde los médicos sólo veían la posibilidad de salvar a una de las niñas. Afortunadamente para ella se encontraba en la zona Owashjelani, un neurocirujano pediatra que trabaja en el Great Ormond Street Hospital de Londres, uno de los centros infantiles más prestigiosos del mundo. Después de ver los escáneres de las niñas, se mostró convencido de que podían ser separadas. Finalmente un equipo de más de 100 cirujanos, anestesistas y enfermeras han conseguido separar a Safa y Marwa, después de una intervención de más de 50 horas, en la que se ha llegado a usar realidad virtual para recrear la anatomía exacta de las pequeñas, junto con modelos en plástico, realizados con impresión 3D para poder ensayar la operación. Con la ayuda de Dios, puedo tener a cada una de mis hijas, ha dicho Sainab Bibi, la madre de 34 años. Ha sido una operación complicada porque se ha tenido que utilizar cirugía reparadora e incluso se ha reconstruido el cráneo de las pequeñas a partir de su propio material óseo.